Hay gente seca y la gente cuando está seca se le va la esperanza y el deseo por Dios Habrán personas que tendrán que profetizarle para que despierte del sueño Otra para que se entiende el Espíritu Santo El pueblo había perdido la esperanza pero Dios venía con buenas nuevas Venía con una palabra transformadora porque Dios especialita en cambiar tu circunstancia Ellos habían perdido la esperanza por completo de ser liberados de la cautividad Y recibir la promesa no pierdas tu esperanza Proféticamente y simbólicamente estos huesos que estaban muertos Hoy representan la iglesia que eres tú Hoy representa tu vida emocional Hoy representa cuando pierdes el deseo por Dios y cuando pierdes la esperanza te seca Y Dios tiene que venir a inyeltarte vida Inyeltarte de su espíritu para que tú vuelvas a firmarte Para que tú vuelvas a establecerte Y para que tú empieces a profetizar lo que Dios quiere que tú profetices Este es el tiempo de hablarle a las cosas Este es el tiempo de que el diablo te huya De que la gente tome en cuenta Que eres una voz profética para esta ciudad Que eres una voz profética para tu gente Él es Jesús Él es Jesús Tu sanador Él es Jesús Quien te sana Su palabra enviado Púngase de pie Aquí está Dios Ay Dios mío Habrá alguien en este lugar Que no le ha dado su vida a Jesús Y que está muerto como estos huesos estaban muertos Porque el que está sin Jesús está muerto En delito y pecado dice la Biblia Pero hoy Dios quiere darte vida Hoy Dios quiere poner el espíritu dentro de ti Y si tú estás aquí Y aún no le ha dado tu vida a Jesús Yo quiero decirte Hoy es tu mejor momento Para que hoy reciba vida Y hoy tenga la vida de Dios en tu vida Una vida a los días de Jesús Una más Aleluya Apláudale fuerte Aleluya Que gran bendición Cristo quiere salvarte Alguien más Yo sé que hay alguien más Mujer todo va a cambiar Cuando tú tomes A Dios en serio Dios te ha hablado de una u otra forma Tienen ojo pero no ven Tienen oído pero no oye Tienen nariz pero no huelen Tienen pie pero no camina Pero el Dios que yo le sirvo Tiene ojo y te ve Tiene nariz y te huele Tiene pie y camina En quien tú debes tener la esperanza Hoy Dios te dice Mujer Hoy es tiempo De que abra tu corazón completo Y empieza a caminar con Dios Hoy la vida de Dios Quiere meterse en ti Aleluya Hay alguien más por ahí Yo sé que hay más personas aquí Que están muertos ahora mismo Que si Cristo llega hoy No se van para el cielo Y Dios quiere darte vida hoy Dios quiere que hoy Avive el fuego en tu vida Que desde hoy Dios entre espíritu dentro de ti Y tú viva Él es Jesús Él es Jesús Tu sanador Tu sanador ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Dale ese aplauso Vuelve a Cristo Una vida más Que vayan a los pies de Jesús Dáselo Vuelve a Jesús Él es Jesús Quien te sana Su palabra enviado Su palabra enviado Y ella te sanó Él es Jesús Él es Jesús Tu sanador Aquí está el Espíritu de Dios Tú eres Jesús Aquí está el Espíritu de Dios Diga aquí está Dios Mi sanador Diga aquí está Dios Diga aquí está el Espíritu de Dios Tú eres Jesús Diga Dios Quien me sana Quien me sana Díselo Su palabra enviado Su palabra enviado Y ella me sanó Y ella me sanó Tú eres Jesús Mi sanador Joven Yo quiero una palabra Para ti es la siguiente Hay cosas Que has practicado A cuales van a causar Un daño en tu vida Y hoy Dios te dice Hoy quiero cambiar Tu mente Tu estado Porque has estado Peleando una batalla Dentro de ti Y el diablo Te ha tenido Una trampa Tú estás parado ahí Por la misericordia Y la oración Que han hecho por ti Pero hay amigos Que no te conviene Que si No te aparta Y no obedece A la voz de Dios Esta palabra Te la vas a recordar Hoy 31 De marzo De 2011 Te va a recordar Esta palabra Cuando esté En tu momento oscuro Dice el Espíritu de Dios Hoy es tiempo Que Dios te está llamando Porque te ha llamado Y no ha hecho caso En el nombre de Jesús Yo profetizo ahora Vida Yo profetizo ahora Salud Yo profetizo ahora Sus sueños Hechas realidad Profetizo la visión Hechas realidad En esta casa Yo profetizo En el nombre de Jesús Hijos llegando A los pies de Cristo Profetizo Hogares cambiados Profetizo Matrimonios cambiados Profetizo Hombres cambiados Mujeres cambiadas Profetizo La vida de Dios Ahora 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 Recibe vida Recibe vida Ahora 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 Voy a profetizar Sobre tu vida Y todo va a cambiar De lo más pequeño A lo más alto Todo va a renovarse Todo será hecho nuevo Desde hoy Por Abasó Comagua Ha habido pleito financiero Y vas a caer Amagua Pero tu oscuridad Desde hoy Cambia A la luz De Dios Porque ahora Hago reflorecer Lo que tú toques Tu casa Florecerá Y no habrá Y no habrá más enfermedad En tu casa Porque desde hoy La he hecho fuera Desde hoy Profetizo Vida sobre ti Vida sobre tu casa Vida sobre lo que tú tienes Ahora tu cuerpo Es libre Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo Se va lo muerto De ti Se va lo seco Desde hoy Creo vida 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 Ha querido robarte El gozo Y la fe Como que algo Como que quiere avanzar Y como que algo Me te detiene Pero hoy Dios me dice Que rompe la soga Que te estaba Aguantando Porque desde hoy Ni los tuyos Te van a conocer Porque de hoy Cambio tu imagen A una imagen Incompleta Restaurar Y manso Curra Vasaya Que lo que no Que lo que no Pudiste lograr Afuera Lo va a lograr Conmigo Y más Porque pasaste Mucho dolor Indoro Bozoia A un de los propios Tuyos Manso Se tardará Vaca Dudaron de ti Pero yo quiero Decirte Ay Atrás del espíritu Que tu sueño El cual siempre Ha estado en tu corazón Va a ser hecho Realidad en tu vida Porque yo me aseguraré Que sea cumplido Porque para esta hora Llegué yo a tu vida Para decirte Todo lo que el diablo Te robó Te lo va a devolver Hija Escucha y camina La vida Vida de Dios Vida de Dios Vida Vida Te profetizo Sobre ti La vida Que venga Que venga Sobre ti Venga Sobre ti La vida Que esté El espíritu De Dios Vida De Dios Aquí está Dios De Dios Trabaja Gracias muchacha Mira lo que Dios me dice Esta es la placa Porque Dios me dice Excelencia Dios me dice La incelencia te llevará Hacia lo mejor Has corrido una carrera dura Pero no te has detenido Ahora la fe crecerá en ti Para que tú logres Lo que no has podido lograr hasta ahora Veo como Dios remodela todo Salvación viene Salvación viene Salvación viene Ha llorado Ahora vas a profetizar sin lloro Porque le va a dar vida Vas a profetizar sobre ellos Y vamos a recibir vida de Dios Profetizar sobre la vida Que venga Que venga Sobre ti La vida Dios quiere que sea servicial Que te entregue A lo que yo te doy Y yo proveeré para ti Para los tuyos Porque tu camino será prosperado De acuerdo a la forma Que tú te acercas a mí Dios te dice No te quiero lejos Te quiero cerca Va y viene Viene y va Pero Dios te quiere más cerca Porque se ha retenido la bendición Pero desde que te acerques Suelto lo que tú necesitas Y todo prosperará en tu casa Díselo Y profetizo sobre ti la vida Que venga sobre ti la vida Díselo Vida de Dios Vida de Dios Vida de Dios Más fuerza Más fuerza Fuerza del Espíritu sobre él Ahora Ahora toque del Espíritu Ahora Más Más Falla Vida de Dios Vida Vida Te profetizo sobre ti la vida Que venga sobre ti la vida Mira, mira mi mujer Haz tus manos Vida de Dios Yo te voy a tocar ahora Haz tus manos altas Espíritu Santo Tócala ahora Ahora ahí está Recibe Ahí está Ahora 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 Puff Ah I'll be